La iniciativa que presenté, y quisiera hacer un comentario muy breve en el sentido de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Asimismo, señala en su artículo séptimo, corresponde al Estado la Rectoría de la Educación. La impartida por este, además de obligatoria, será, inciso cuarto dice, gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado. Por lo que todos los quintanarruenses tienen derecho a la educación, y esta en los niveles de primaria y secundaria es obligatoria. La educación impartida por el Estado pretende, entre otras cosas, fomentar el amor a la patria y desarrollar todo el potencial de los individuos. Además, debe mantenerse al margen de cualquier doctrina religiosa y luchar contra la ignorancia. Debe ser democrática y buscar el mejoramiento económico y social y cultural de todo el pueblo. Por lo tanto, en esta iniciativa que presenté, estoy solicitando en el artículo 32 que quede prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, entre las que se incluyen la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia o la entrega de documentos, al pago o la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias.